Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Esteban y Agustín, yo creo que sí. Esteban es el de la derecha y Agustín es el de la izquierda. O sea, meten la puesta. Esa tiene tiempo. Yo dije que Esteban es aquel, según lo vi. Sí, sí, sí. Que no lo sepamos ni nosotros. Hijos de Esteban y Adela, los hermanos Quiñones, nacen en León el día 12 de enero de 1946. Su padre Esteban, de profesión camarero, en el Barrox. Su madre Adela, ama de casa, es quien les inculca el amor por la música desde la infancia, ayudándoles a dar los primeros pasos. Primero Esteban y Pruden. Luego, Agustín y Marta. De sendos matrimonios, nacerán cuatro hermosas criaturas. Marta, Carlos, Sonia y Noelia. El último día que estuve viendoos, estuve tan contento, recordando tantas cosas. No veas lo que me complace, lo unidos que estáis. Les quiero, quiero a su familia y tenemos una relación entrañable desde hace tanto tiempo. Con siete años ya empezaron en el mundo de la música. En el año, creo que fue en el año 58, ganaron todos los concursos de la radio a los que se presentaron. Las madres de otros niños estaban aterrorizadas. ¿Para qué te vas a presentar? Se van a ganar los Quiñones. Y luego en el 64, pues, fueron a Televisión Española. Les presentó José Luis Uribarri. Y fueron los primeros leoneses que actuaron en la tele. Yo tardé un poquito en conocerlos porque debieron de empezar a los siete años en Radio León. Y yo de aquellas andaba por la Voz de León cuando el maestro Calvo Gaya acompañaba, Quijano, a los artistas que por allí funcionaban. Pero inmediatamente me hice con ellos. Cuando salto a la fama, pues, me llevé una gran alegría. En 1964 hicimos el contacto en el Colegio de Huérfanos, que yo estaba con Chebis y Harold. Y ahí estabais vosotros dos, con la chaquetita de Lamé dorada, cantando. Y a partir de ahí el contacto fue fructífero porque estuvimos cinco años tocando juntos y lo pasamos muy bien. Les estoy viendo en el emperador, con sus chaquetitas brillantes, tocando canciones como Contigo en la playa o Alín. Estamos hablando del año 1965. Yo he tenido la suerte de tocar con ellos en los años 80. Eso me permitió conocerles mucho mejor. Yo he tenido esa suerte, como he dicho, de tocar con ellos y eso, pues, ha sido una cosa importante para mí. Yo recuerdo cuando conocí a Agustín Esteban, me quedé alucinado con la guitarra que traía. Era una guitarra de caja y estuvieron cantando ahí unas canciones y tal. Yo estuve cantando con mi hermana con otra guitarra que llevaba yo y lo pasamos fenomenal. En aquella época todos queríamos participar, formar parte de algún grupo que entonces llamábamos conjuntos musicovocales. Y ellos eran una referencia. Como comerciales somos los felices. Son capaces de meter el grupo en un entierro. Una vez actuamos en una jornada cuatro veces. Mañana, tarde, tarde y luego de madrugada. Y en una noche vieja, tocábamos con otra orquesta y con otro grupo, actuábamos en dos sitios al mismo tiempo. Terminábamos en el recreo industrial y íbamos a tocar el río Sol, que nos daban el pase. Bueno, así que, toda vez, sin un minuto de descanso. Tocábamos en los mejores escenarios que había León, porque afortunadamente era un grupo, digamos, de los primeros. Y, pues, actuábamos a lo mejor una noche en el salón rosado, en el hostal, muy bonito todo. Y al día siguiente teníamos que ir a Fasgar en un escenario que estaba en el monte. Y si hiciera un premio Nobel del trabajo se lo daría a ellos. Pues, admiro su insistencia, su perseverancia, su tocar a pesar de todo. Mágicos había siempre, siempre. Si se iba uno, venía otro. Si se iban dos, venían dos. Pero todas las semanas había mar. Bueno, en principio era Agustín Esteban Santiago, el organista. Ah, San Francisco. Después ya incorporamos el saso, después ya incorporamos cantantes. Voy a contar una pequeña anécdota del año 1982. Estábamos actuando en el hostal de San Marcos. Como invitado estaba Francisco, que acababa de ganar el festival de la OTI con la canción latina. Bueno, nosotros, los mágicos, empezamos a azuar y tocamos esa canción. Cuando subió a azuar, Francisco dijo, señores, iba a cantar latino, pero tengo que descubrirme ante la profesionalidad de estos señores. Cuando se había abrido, llegamos a una curva del pantano y se... más arriba del pantano. Y se le fue una gravilla. Había unos 200 metros de caída. ¿Se la cuenta? Milagro. Tío, fue el milagro. Con unos árboles pequeñitos que fue rompiendo. No, fue un golpe fuerte. Un impacto de... No, fue cayendo hasta que quedó el coche colgado. El R12 verde aquel que tengo. Eso es lo que recuerdo yo como peor de toda la experiencia que hemos tenido por las carreteras. Hemos hecho kilómetros y kilómetros y kilómetros. Anécdotas muchas. Noches de frío en Salamanca, con la helada. Pérdidas de llave del coche. Bajaba Esteban a bailar con... Con Pruden. Con Pruden y yo me ponía a tocar la batería. Para tocar una aleta. Debo una aleta. Era un slow de su rock cuando se tocaban las lentas. ¿Discutía mucho o no? No. De aquella todavía no lo sabía. Estás leyendo. No puedes interpretar la tuya vida toda la sesión. Sí, sí, sí. Yo ya me caigo. Yo ya me caigo porque ya... Porque no es imposible, tío. Te miro las cosas como quieres. Que me encante todo el volcudo. Y después, pues con Aldava, La Rueca. Siempre las he visto trabajando. Son personas encantadoras que además de cantar bien y además de componer bien, eligen muy buenas canciones. Yo siempre se lo he dicho a ellos que prefiero La Rueca porque me encantan todas las canciones regionales. No tendrás algo hecho para Riaño con el tema del pantano y tal. Digo, pues estoy en ello. Estoy haciendo una cocina y tal. Es que quieren grabarlo los de Aldava. Digo, bueno, pues para allá que va. Y lo grabaron y sí, es un tema que ha gustado mucho a la gente. Y a mí me encanta que lo canten. ¿Qué pienso yo cuando me acuerdo de Agustín y Esteban? Pues pienso en unos amigos que están ahí para cuando los necesitas, incluso antes de que los necesites. Y eso lo puedo decir yo, lo puedo decir mi familia y lo puedo decir medio leo. Los hermanos Quiñones, Agustín y Esteban, Esteban y Agustín, son grandes de León. Son desde la época de los primeros conjuntos musicovocales han estado ahí. Y creo que pasarán a la historia de la música contemporánea de la ciudad de León si somos agradecidos y si reconocemos todo el talento y toda la historia que han aportado a la música moderna en esta ciudad. Que nos veamos mayores paseando por la Condesa, incluso yo que sé, cantando, oyendo a pescar, cualquier cosa, cualquier cosa que nos ha unido tanto. Un beso muy fuerte Esteban, un beso muy fuerte Agustín, os lo merecéis y merecido homenaje a los hermanos Quiñones en León. Queridos Agustín y Esteban, muchas felicidades. Felicidades en ese 70 cumpleaños y merecéis de verdad, como mínimo, cumplir otros 70. Si os queremos decir que llevamos toda la vida viéndoos y toda la vida pensando que seguro que sois hermanos. Queremos salir de dudas. De cualquier manera, os mandamos un abrazo. Sois muy grandes, sois una referencia en muchas cosas. Y nos encanta haber vivido en este León querido, sabiendo que también vosotros estáis viviendo en este León querido. Que disfrutéis 70 u otros 200 años más. Felicidades hermanos. Felicidades hermanos Quiñones. Agustín y Esteban, gracias por ser los mágicos, pero sobre todo, muchísimas gracias por ser mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!